Vidas Vogue. Rudi Genreich. Diseñador y activista gay, Rudi Genreich es conocido por sus diseños vanguardistas y muchas veces escandalosos. Su aproximación a la moda, desde un enfoque social, lo coloca como una figura prominente del siglo XX. Me di cuenta de que podía decir cosas a través de la ropa. Nacido en Viena en 1922, era el único hijo de una pareja de judíos. Su padre, fabricante de calcetines y soldado durante la Primera Guerra Mundial, se suicidó cuando éste apenas había cumplido los ocho años. Sus tempranos conocimientos de moda se los debía a su tía Hedwig Müller, quien tenía una tienda y taller en Viena. Con tan solo 12 años, el diseñador austríaco Ladislaus Zettel le ofreció trabajo como aprendiz en su tienda en Londres, pero su madre lo rechazó por considerar que todavía era muy pequeño. En 1938, con 16 años, tuvo que huir junto con su madre a Los Ángeles, con estatus de refugiado, después de que la Alemania nazi anexionara a Austria. Su primer trabajo remunerado, lavar y preparar los cuerpos para la autopsia en la morgue del Hospital de Cedars Sinaí en Los Ángeles, marcaría para siempre su estilo como diseñador. Maduré de la noche a la mañana. Sonrío cuando la gente me dice que mi ropa es tan pegada al cuerpo que parece que haya estudiado anatomía. En cierta forma es así. Durante cuatro años, de 1938 a 1942, estudió arte en Los Ángeles City College. Tras finalizar sus estudios, se convirtió en bailarín profesional, aunque aquello no le duró mucho tiempo. Nunca fui un buen bailarín. Quería convertirme en coreógrafo, pero aquello nunca sucedió. A finales de los años 40, se focalizó en la moda y empezó a trabajar para varias manufacturas, tanto en California como en Nueva York. Esperaban de mí que copiase colecciones de Dior y Faz, pero yo ya estaba listo para irrumpir con nuevas ideas. A lo largo de su longeva carrera, nunca quiso mostrar sus colecciones en París, aunque las invitaciones fueron numerosas. Su look, que consistía en tupé, mocasines de Gucci y monos con cremalleras, se haría famoso, así como el Bentley Blanco con el que paseaba por las calles de West Hollywood. En 1952, la firma Walter Bass le dio la primera oportunidad de diseñar sus propias colecciones, firmando un contrato de siete años con la Casa Norteamericana. Muchos de aquellos diseños se venderían a Jack Jason, dueño de la tienda de lujo Jacks en Beverly Hills. Poco tiempo después, este último le ofreció crear su propia línea de ropa en exclusiva para la boutique. No fue hasta 1960 cuando Rudy Genreich estableció su propia firma, que nació bajo el nombre de Gear Designs para pasar a tomar su propio nombre en 1964. Sus creaciones espectaculares, inspiradas en la ropa de los payasos o en los bailarines de Kabuki, implican un uso magistral del color y de las formas, y prueban su profundo conocimiento de las necesidades de la mujer moderna. Creo que Rudy Genreich diseñó casi todo lo que podía ser diseñado para la gente del siglo XX. Sus diseños guardan tanta lógica y pureza que funcionan tanto en un adolescente como en una mujer mayor, dijo de él su amiga y modelo Peggy Moffitt. Muchos de sus diseños serían noticia. El sujetador no sujetador, los vestidos de vinilo con aberturas provocativas, los pantalones de formas andróginas y los vestidos con estampados pop art se encuentran entre sus ideas más comentadas. Pero el diseño que causó mayor controversia fue el monokini, una especie de bañador topless de punto, en el que se eliminaba la parte de arriba del mismo. Lo diseñó en 1963 y se publicó por primera vez en 1964 en las páginas de Women's World Daily. En aquellos días, Genreich lo definió como una protesta en contra de una sociedad represiva, una declaración política que no estaba pensada para lucir en público. Aunque en 1968 cerró su firma, él continuó diseñando hasta su retiro final en 1981. Así, en 1970, presentó una de sus colecciones más conceptuales. Una sucesión de prendas minimalistas, utilitarias y unisex, que ilustraban su visión del futuro de la moda, en las que la desnudez era sinónimo de libertad y no de sexualidad. La revista Time le definió en 1976 como el diseñador norteamericano más sobresaliente hasta la fecha. Las chicas que llevan prendas de Genreich las prefieren a cualquier otra de su armario, porque les deja moverse libremente. La sexualización del cuerpo humano y la noción de culpabilidad asociada al mismo se convertiría en una de las luchas más importantes en la carrera del creador de origen austriaco. En mi opinión, respetar a la mujer es reconocer su condición de ser humano. Una mujer emancipada es una mujer libre. En 1985, Rudi Genreich murió con 62 años debido a un cáncer de pulmón. Ese mismo año, Tom Bradley, alcalde por aquel entonces de Los Ángeles, proclamó el 13 de agosto como Día de Rudi Genreich, como reconocimiento su aportación a la moda en general y a aquella ciudad en particular. Sus diseños eran relevantes para toda la sociedad y fueron adelantados a nuestro tiempo y al estilo de vida de toda una nación.